Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada estante sin relación Que difícil es hablarte, tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes de que me decime que te quiero Que tu amor es la misma cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si Tiempo para saber si Tiempo para saber si Me quieres Tiempo para saber si Tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadar los hoyales ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes de que me deciste que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es por qué no Quiero perderte lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo, tiempo para proveer y curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestra vida Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!